Cuando te sientes que es pesada la vida, es porque guardas muchos secretos, secretos del corazón. Cuéntalos, pero no se los cuentes a cualquier persona. Ven y cuéntaselos a Elizabeth Dwecker. Bienvenidos a su programa Secretos del Corazón. Otra vez, buenos días. Bienvenidos a su programa Secretos del Corazón. Les saluda su amiga Elizabeth Dwecker. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo siempre les agradezco que estén desde su casa, desde su trabajo, desde su carro, desde cualquier lugar donde se encuentren. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy es un día bien hermoso. Está el sol aquí en Chicago, radiante. Ya empieza el calorcito, que es para mí algo fabuloso, porque yo adoro el calor. Así que gracias, gracias Sol, gracias Dios por un día más de vida. Gracias a ustedes por estar aquí. Y pues le voy a pedir al ingeniero, luego, luego que me ponga las mañanitas antes de cualquier otra cosa, porque hoy es un día muy especial, porque hoy es el cumpleaños. De mi sobrino favorito. Y ese es mi sobrino Federico Dwecker, que me está escuchando desde Celaya, Guanajuato. Te mando un abrazote. Hijo, ya sabes que te quiero muchísimo. Les cuento que él es la persona que más ha añorado desde hace 10 años, el volvernos a encontrar. Y este año, si Dios quiere, nos vamos a ver en unas tres semanas. Así es que, sobrino, gracias, te quiero muchísimo y pásate un día padrísimo. Y acá te voy a festejar ahora que llegues acá a Chicago y vamos a pasar unas vacaciones padrísimas. Así es que, un besote y muchísimas gracias por las mañanitas, ingeniero. También quiero mandar un saludo muy especial a Consuelo Sandoval. Consuelo Sandoval, que es la persona que nos impulsa a todos los del equipo de Cristóforos, del curso de liderazgo. Un saludo, un saludote para ti. Gracias por ayer. Ayer me dio un abrazo bien hermoso, que yo le mando un besote, un abrazo. Hoy tenemos aquí de invitados a dos personas que estuvieron contigo, Consuelo. Y estoy muy contenta porque contigo hemos aprendido bastante. Así es que muchas, muchas gracias. Y pues, un abrazo nuevamente. Y pues, también les quiero aprovechar para invitarles que el próximo día, sábado 21, hay un evento en la librería Vida Nueva, que es organizado por el señor y dueño de la librería, el señor Gregorio Gallegos. Es un evento en el que yo voy a participar. Así es que ahí los esperamos. Es un evento gratuito. Va a ser de las 12 a las 2 de la tarde. Y es un evento pensado en las familias. Vamos a tocar cuatro temas diferentes, que es cómo tener límites en la familia, la comunicación, cómo protegerte, ahora sí que en el seno familiar de la gente que está fuera y pues tener una mejor unión familiar. Así es que los esperamos. Cualquier cosa pueden llamar al 224-588-1703 y yo les doy cualquier información. Y bueno, pues vámonos a un corte comercial para que escuchen que era mi patrocinadora, que de una vez le doy las gracias a Silvia Fonseca. Llámenla al 708-785-6956 y escuchen su anuncio porque después nos vamos de lleno con nuestros invitados. No se desconecten. Gracias. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties. MLS 229744 Miembro de NAR Equal Housing Opportunity Anuncia tu producto o tu servicio con nosotros. Somos 100% profesionales. Adaptamos el comercial a tu gusto. Marca 773-450-4239 o visita la radio la 26.com y contáctanos. La radio la 26.com Una radio llena de estrellas. Regresamos aquí a su programa Secretos del Corazón y como ven ya tengo aquí a dos caballeros que me acompañan el día de hoy. Ellos vienen del grupo de jornadas y se los voy a presentar. Él es Vicente Maldonados y Osiris Rivera. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, Elizabeth. Excelente. Gracias a Dios y gracias por la oportunidad de estar aquí presente. Me gustaría que cada uno de ustedes se presentara, dijera brevemente su nombre, de dónde son. Algo breve. Mi nombre es Osiris Rivera. Nací en el Distrito Federal. Creo que le llamo ya Ciudad de México. Venimos de Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y venimos a compartir el día de hoy. Bueno, mi nombre es Vicente Maldonado, originario de Guanajuato, Campo de Guanajuato, más cerca. Igual, venimos del Santuario a compartirles un poquito de lo que es la jornada. Como verán, aquí ya habíamos tenido la oportunidad de haber tenido aquí a Vicente. Con el tema, ¿recuerdas? Ah, bueno, dilo. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida. Cambiarás tu vida. Muchas gracias nuevamente porque nos diste aquel día un tema muy, muy enriquecedor. Y pues nuevamente me da mucho gusto que estés nuevamente aquí. Les cuento a toda la gente que nos está viendo que ahorita están ellos dos, pero el grupo de jornadas es bastante grande, así que otras personas vienen. En un momento van a estar uniéndose con nosotros, pero pues vamos a comenzar con ustedes. Me gustaría que, no sé cualquiera de los dos que me pueda decir en sí, qué significa jornadas. La palabra jornada. Bueno, yo en lo personal, como te mencioné la vez pasada, apenas me uní un poquito a los muchachos, los estoy conociendo un poquito, y voy a vivir mi retiro en este mes de mayo. Entonces, para que te conteste la pregunta, te voy a dejar a Osiris que tomé la palabra. Ok, Osiris, ¿qué es jornadas? Ah, pues mira, por el año de 1959, más aproximadamente, ¿verdad? Este, nace un movimiento debido a unos hermanos que son maristas, les gusta mucho la espiritual, la Mariana, ellos deciden juntarse con gente de bachilleres, de SSH, gente joven, que sabe mucho acerca de Dios, y hacen una estructura, dicen, tenemos que hacer algo, tienen que conocer los jóvenes acerca de Dios, y deciden hacer este movimiento, que se llama movimiento de jornadas, de vida cristiana. Tal vez de repente piensan que no es católico, no es de aquí nuestra espiritualidad, pero todos somos cristianos, y desean llamarle jornada, debido a que es bíblico, cuando dice la cita bíblica, ya no soy digno de que me llames más tu jornalero, y de ahí nacimos nosotros como jornadas. Sabemos que nuestra espiritualidad es grande, jornada en el jóvenes día a día de vivir, es la forma en que te desarrollas, que te desenvuelves ante el medio, es muy profundo lo que sabemos que es jornada, es tu forma de vivir, de pensar, de ser como actúas con todos los demás, jornada día a día, desde que amanece hasta que anochece, todo el momento de tu vida, cualquier momento, tus pensamientos, tu jornada, es por eso que nace esta, con este nombre, este movimiento. Me gustaría que me dijeras tú qué edad tienes. Tengo 36 años. ¿36 años tú qué edad tienes? 29. Les pregunto porque en realidad, cuando uno escucha jornadas un grupo de jóvenes, pues sí, lo primero que nos cuestionamos es de qué edad puede uno entrar ahí, así que esa es una de las preguntas que quiero que me respondan. Yo, por ejemplo, si tengo una jovencita de 14 años, ¿puede entrar ahí o es ya hasta que sean mayor de edad? Mira, por lo regular aquí, tenemos que guiarnos de todo lo que son las reglas del Arquídeos de Chicago. Debido a que ha habido algunos problemas, ahora no se puede aceptar que vayan teenagers, pero se aceptan personas desde los 17 en adelante. No se les cierran las puertas a nadie. Siempre y cuando también sus padres estén de acuerdo, pueden estar también en el grupo, pero el grupo no es relacionado a los teenagers, pero tenemos muchos amigos ahora. Ahora hay más movimientos donde pueden también ir estas personas. Y no estamos peleados con ningún movimiento, es por eso que ahora lo hago, alarde a otros movimientos, ¿verdad? Porque también sabemos que hay mucha necesidad. Nuestros jóvenes tal vez se pueden llegar a perder debido a este contexto en el que viven. Pero sí, son bienvenidos. Siempre y cuando estén también los padres ahí presentes. Yo he llegado a verlos a ustedes activos en algunos eventos. Y me encanta ver, sobre todo, ahora sí que los jóvenes brillan por su juventud, por esa alegría. Y me encanta verlos que son muy unidos. Pero yo tengo muchas preguntas. Una yo quisiera saber, primero, ¿cómo fue que ustedes llegaron a ese lugar y ahora se convierten en alguien que los guía? ¿Cómo fue que llegaron ahí? Ah, pues, este, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos pensé que no había grupos de jóvenes que no existían. Y, pues, empecé a buscar llegar a la iglesia y juntarme en el grupo juvenil. Pero, ahí llegué y nada más había una persona y dije que no existen los grupos juveniles aquí en Estados Unidos. Y, pues, me sentí un poco como triste. Dije, wow. ¿Qué edad tenías? Pues, hace ocho años. Ya casi nueve años cuando llegué aquí. Y yo venía de México y, pues, allá... ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Hagamos cuentas que son seis. Entonces, son 26, 27 años. Y llegué y estaba un poco triste porque dije, pues, vengo de movimientos de México donde es nutrido, los grupos 50, 100, se ven encuentros, vas al Estadio Azteca y vives toda tu espiritualidad, los encuentros, conciertos y nada. Aquí dije, wow, ¿qué pasó? Dije, no, pues, mejor así le dejamos, no le voy a mover y no voy a seguir activo. Voy a dedicar hasta disfrutar la vida de este lado y nada más. Pero, no, sabes que cuando tienes un llamado es difícil que Dios te deje, te suelte. Me volví a jalar, me volví a traer y empezamos a ir a las juntas de vicariato. Cuando nos juntamos, empezamos a conocer que había más grupos juveniles, había movimientos, había otro tipo de lugares donde poder asistir también. Y, pues, eso fue lo que nos fortaleció, fue lo que nos empezó a animar más. Y conocimos el movimiento de jornadas de vida cristiana. Y así empezó el sueño. En el 2010 vi mi jornada, mi encuentro, y desde ahí, pues, ha sido magnífica la experiencia. Pero tú, todo el que entre ahí tiene que entrar primero, supongo que por un proceso, ¿no? De que tienes que primero ser parte de los que viven la jornada. Sí. Y ya después, como tú, que ahora ya eres de los líderes. Sí. Tienes que ser parte de, pero también llevamos una formación a la cual también no se les cierra la puerta a nadie. Si gustas a ir a algún tema, algún compartir de algún compañero, compañera, de gente que ya conoce, no se les cierra las puertas, porque la información es para todos. Cualquier cosa que nosotros compartimos, ahí puedes estar. Entonces, pero sí, es importante ser parte de nuestro movimiento. No te exigimos que te quedes, pero si te gusta, te puedes quedar. Las puertas están abiertas. ¿Verdad? Y tú, Vicente, ¿cómo es que llegas ahí? Bueno, pues, yo por parte de otro ministerio que se llama Pastoral Migratoria, que les mando un saludo a todos los de Pastoral Migratoria en toda la área de Chicago. Estuve ayudando en el Cerrito, al grupo de Pastoral Migratoria del Cerrito. Estuve acompañándoles por varios meses. Y me invitaron, me invitaron a las muchachas, ahí fue donde conocí a Amparo, conocí a Vilda, Marisol y otras muchachas que me invitaron a ser parte de la jornada. A acercarme un poquito, a aprender un poquito. Y ahí estuve, como dice Osiris, hay esos temas, ¿no? Que podemos vivir sin ser parte, pero está abierto para nosotros para aprender. Entonces, me gustó el movimiento y, bueno, he estado aprendiendo un poquito más. Definitivamente, pues, es mucho lo que se abarca. Entonces, es paso a paso que vamos aprendiendo. Y, como te digo, vamos a vivir el retiro en este mes que viene y vamos a seguir adelante con eso. ¿Y cuál es el objetivo de ustedes como líderes hacia los jóvenes? ¿Cuál es el objetivo central? Ah, pues, evangelizar a los jóvenes y conozcan de Dios. Porque muchos, tal vez, no saben. Nosotros no sabemos. cuando platicamos con alguien y le dices Dios existe y las personas le dicen no sé, tú dime. ¿Verdad? O sea, llegan a cuestionar. Se llegan a cuestionar, sí. Y de repente, ¿y qué es eso? ¿Y qué me va a ayudar? ¿Y en qué me beneficia? Y hay tantas dudas en el joven y que también de repente dicen no sabe para dónde ir. Y ese es nuestro objetivo, llegar ahí donde esas personas no tienen a dónde ir. ¿Por qué se está perdiendo nuestra gente? Los jóvenes, ¿por qué no viven su vida como deberían de vivirla? Sin excesos, sin drogas, sin alcohol. ¿Se puede? ¿Se puede? De veras que se puede. Nosotros los invitamos a hacer ese cambio. Que sigan este movimiento, que lo conozcan. Ese es nuestro objetivo, evangelizar a los jóvenes. Fíjate que dijiste algo clave que yo quería en sí con la invitación que se les ha hecho a ustedes. Ese es el mi objetivo de este programa al traerlos a ustedes eso que acabas de decir. Que la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar este programa después es grabado y pasado en YouTube y si ustedes me ayudan a compartirlo yo estaría muy agradecida con ustedes porque yo creo que hoy en día sí hay demasiados jóvenes todavía que están tomando caminos, caminos falsos de las drogas, del alcohol y sobre todo porque pues los padres a lo mejor les sucedió como a la gente como te sucede a ti que llegas y dices es que no hay no hay lo mismo que yo tenía en mi país no hay grupos de jóvenes y uno como padre se enfrasca solamente en el trabajo en el trabajo y pues nos vamos alejando de la unión familiar y pues los hijos ¿a dónde se van? a caminos que no saben si como dices tú hay tantos chicos que todavía estando ahí se cuestionan imagínate los que no tienen una guía que están en las calles gracias de verdad por estar aquí gracias por ser parte de ese grupo y tratar de hacer un mundo diferente lo que sí me a mí me llama mucho la atención porque he trabajado con algunos jóvenes pocas veces ¿verdad? pero sé que es difícil y yo quisiera saber cómo le hacen ustedes para porque yo supongo que llegan niños rebeldes que van porque los llevó el papá o la mamá a fuerzas pero no están convencidos al 100% cuando llegan ¿cómo es que hacen ustedes o qué dinámicas hacen para atraer su atención? pues simplemente somos sinceros trabajamos tratamos de ser lo más humildes y más sinceros que podemos no vamos a engañar a nadie podría ser que llegue gente muy estudiada muy experimentada y te diga esto es así por eso tú estás sufriendo pero no es así no tenemos una guía que te diga ven te voy a sacar tu veredicto esto es lo que tú tienes no simplemente si tú te ha pasado algo a ti nosotros somos sinceros tratamos de decir mira esta persona ha sufrido igual que tú esta persona también le han pasado cosas igual que tú no necesitas esconderlo no necesitas esconderlo más aquí hay personas que te entendemos es algo interesante que llegan personas que dicen no pues he sufrido de las drogas y no sé cómo salir pues aquí hay personas también que han sufrido eso han pasado por eso que tú has pasado y te entendemos no te estamos fingiendo puedes platicar con esta persona ha sufrido tal vez más que tú o menos que tú pero conoces ese camino el alcohol también me ha arrastrado no he podido salir pero hay personas que aquí han estado y que han salido adelante personas que han sufrido maltratos y sin embargo han salido adelante han sabido perdonar han sabido tener esa misericordia con los demás seres humanos y por medio de nosotros nos vamos complementando nadie sabe más nadie sabe menos es como el mundo de los iguales ¿verdad? ahí es lo que tratamos de hacer como una hermandad una familia que se sientan que son parte de que se sientan confortables en confianza exacto y sabes qué bueno que lo estás diciendo porque yo creo que también es difícil para algunos jóvenes que todavía no se integran que se sientan que si han cometido algún error que si todavía están en drogas que lleguen a ese lugar y sean juzgados que los vean mal es importante que tú se los estés diciendo que ahí van a encontrar un apoyo y no una familia no que los los estén juzgando por sus acciones bueno y hacen actividades deportes o qué es lo que hacen allá pues este somos este totalmente felices tratamos de hacer todo no nos este limitamos de nada decía una vez este escuché a una persona que dijo San Agustín dijo este ama a Dios y haz después todo lo que tú quieras y así somos ahí vamos jugamos nos divertimos sanamente hacemos eventos para recaudar fondos para nuestras jornadas para nuestro para nuestro retiro para pagar casas de retiro para todo lo que se hace en un retiro tratamos de estar este también en la comunidad este nos unimos a las causas sociales por decir si hay este una marcha en pro de la vida ahí estamos si necesitamos hablar acerca de lo que es este del aborto estamos este no estamos a favor del aborto ahí estamos presentes también hacemos esa unión con todas las personas tratamos de hacer un poco de acompañamiento también este no nos negamos hacemos rosarios también para personas que han fallecido también para personas que necesitan la oración en sus casas ahí estamos movimiento de jornadas es como lo dices movimiento tal vez dice no le des pies y cabeza pero es una ola que se mueve interesantemente si porque si si los he visto en muchos lugares y sobre todo se nota si se nota la unión que tienen se nota que se divierten en lo que están haciendo yo el otro día los vi en en el evento de los de los de caridades de la cruz y y el verlos todos unidos y que estaban bailando son como niños no importa la edad que tengan no sé como te sientes tú cuando estás en algún evento de esos me siento muy bien porque como dice así no estamos estamos compartiendo estamos aprendiendo uno de otros y y a veces puede ir uno pues un poquito medio decaído ¿no? como triste pero ves a los demás que están sonriendo que te saludan que te dan un abrazo sincero una sorpresa sincera y y que les les da felicidad verte y también te vas a sentir bien te vas a sentir especial ser parte de de ellos del grupo y a mí me gusta mucho a pesar de que me divierto y siempre pues nos divertimos todos como grupo y sanamente siempre también estamos aprendiendo estoy aprendiendo de todos ellos y siempre se lo digo estoy aprendiendo de ellos y este y son para mí como una guía ¿no? mis maestros también son aprendo bastante todos los días bueno pues vamos a a seguir con más preguntas después de un corte comercial gracias por estar aquí claro que sí casa es el lugar donde formar una familia también es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar nuestro trabajo consiste en educar ayudar asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad ser dueño de un espacio en este grandioso país tu casa tu hogar mejora tu estilo de vida o mejor aún mejora el estilo de vida de tu familia utiliza este número 708-785-6956 llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties MLS 229744 miembro de NAR Equal Housing anuncia tu producto o tu servicio con nosotros somos 100% profesionales adaptamos el comercial a tu gusto marcan 773-450-4239 o visita la radio la 26.com y contáctanos la radio la 26.com una radio llena de estrellas transmitiendo desde Chicago, Illinois para Chicago y el mundo la radio la 26.com una radio llena de estrellas regresamos aquí a su programa Secretos del Corazón con la visita de los chicos de Jornadas muchísimas gracias por estar aquí gracias a mi patrocinadora Silvia Fonseca yo siempre les proporciono su número de teléfono 708-785-6956 también quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que asistieron al evento del sábado pasado con Diana Dizdarevic fue un evento muy enriquecedor y yo quiero sobre todo resaltar muchísimo y mandar saludos a esa personita bueno no puedo decir su nombre pero vieron que yo creo que ese es el objetivo principal de Soy Real Promotions que un saludo para todos mis compañeros muchísimas gracias por todo el trabajo arduo que se hizo para Ramón Arevalos Gaby Santillán Juan Carlos Guevara y Gerardo Salinas bueno así que yo les quiero contar que ese día hubo una persona bueno hubo una dinámica y perdón que les voy a robar dos minutitos de ese tiempo hubo una dinámica que estaba haciendo Diana Dizdarevic en cuestión de que visualizáramos qué es lo que deseábamos la meta que más deseábamos en la vida y qué podríamos hacer si tuviéramos todo el dinero del mundo así que uno de los participantes bueno de las personas que estaban ahí pasó al frente y él quiso compartir lo que él tenía en mente dijo que él tenía un sueño un sueño muy grande que era algún día cantar y pues bueno en ese momento dijo pero algún día cantaré y bueno lo invitamos a que cantara le dijimos por qué esperar a mañana el tiempo no espera por nadie y bueno pues lo invitamos todos a que cantara cantó le aplaudimos y estaba el señor feliz y al final pues también se hizo pues dinámicas así como ustedes que tratan de compartir de inyectar esa energía así lo hicimos nosotros les dimos un mensaje de que pues realmente la vida no espera por nada así es que hay que hacer las cosas el hoy no esperar al mañana no tener miedos a enfrentar lo que sea para cumplir nuestras metas y sueños así que el señor nos mandó un mensaje diciendo agradeciendo por el evento porque eso que escuchó ahí lo impulsó a hacerse una cirugía una cirugía que él vino postergando por miedos por pensar en otras personas menos en sí y bueno yo se los quise compartir a ustedes que están ahí en las cámaras atrás de cámaras a ustedes porque realmente yo creo que cuando haces las cosas de corazón ya sea nosotros como que hicimos un evento de motivación como ustedes que hacen ese tipo de actividades este este tipo de grupos pues yo creo que si lo hacemos con el corazón pues empezamos a transformar pensamientos empezamos a transformar vidas así que gracias por haberme dejado compartirles esto y bueno pues ya ya llegó otra de las chicas del grupo de jornadas así que bueno pues aquí la vamos a esperar a que la que se que se instale y pues mientras les voy a contar que aquí esto tengo dos dos chicos que están aquí que es Osiris Osiris y la y la chica hermosa que va llegando que es Leticia Cruz que yo los conozco y me da mucho gusto tenerlos aquí estuvimos juntos en un curso de liderazgo y de verdad que es un placer volverlos a ver y ver que estamos activos y que estamos tratando de cambiar el mundo así que bueno pues bienvenida Leti ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? gracias por haber llegado ¿cómo te sientes aquí? bienvenida gracias Elizabeth un gusto verte también yo sé que este pues ya nos conocemos ¿verdad? y pues desde el primer momento una gran mujer una gran persona me siento súper súper bien como dice el padre Andrés ¿no? sí no pues aquí me estaban comentando y platicando del grupo de jornadas aquí tus compañeros y bueno pues ya que llegaste de una vez te voy a preguntar a ver tú ¿qué es lo que te motiva a estar en el grupo de jornadas? ¿qué es lo que te mantiene estar ahí? pues solamente es una razón y yo creo que se llama Jesucristo ¿no? hace ya casi cinco años que mi vida dio un cambio de 360 grados gracias a que conocí de que su amor es inmenso su misericordia su perdón y yo creo que en ese día descubrí que la vida era diferente gracias a que lo conocí a él gracias a que tuve un encuentro con él mi vida ha cambiado trato de imitarlo trato de hacer las cosas que él hizo y una de las cosas y las razones por las que estoy aquí yo creo que es el servicio por amor a él porque sin ese amor yo no podría hacer nada entonces eso es como un motivo para seguir viviendo pues encantada encantada de que estés aquí encantada de escuchar tus palabras y no me encanta me encanta que estén aquí ya nadie más va a venir ¿no? sí ahorita viene una muchacha más bueno pues la vamos a esperar yo les estaba platicando un poco sobre el grupo de cuál es el objetivo pero a mí sí me gustaría que ya que llegaste tú pues de una vez te voy a preguntar porque se lo iba a preguntar a Osiris pero cuéntanos tú cuál ha sido tu experiencia más gratificante al estar en contacto con los jóvenes fíjate que lo que más me ha impresionado es la transformación de un joven nuestro grupo llegan jóvenes con diferentes tipos de carencias y yo creo que una de las que más me ha impresionado es la adicción a la cocaína he visto casos de jóvenes que llegan con esta adicción pero salen al tercer día renovados con ganas de vivir con ganas de ver de que pueden dejar ese ese vicio y hasta ahorita ese joven para mí verlo después de tres años digo wow eres tú Dios mío eres impresionante o sea la manera en que Dios cambia tu vida es es mágica es sobrenatural como yo le digo a un amigo judío también Dios es sobrenatural no vas a saber cosas que ves a diario y entonces yo creo que eso es lo que más me ha impresionado es por eso que no me importa dar parte de mi tiempo porque sé que son grandes recompensas para personas en la vida me platicas que viste un gran cambio en tres años me gustaría saber qué palabras han salido de su boca respecto al trabajo de ustedes de ese joven mira él se acerca nos abraza y nos dice gracias gracias porque me mostraron un Cristo vivo esas son sus palabras de él y todo el tiempo da gloria a Dios gracias a Dios porque personas como nosotros pues dicen sí ¿verdad? dicen sí y pues yo creo que eso es lo que él más nos agradece que estemos ahí Osiris ¿tú cuál ha sido tu ahora sí que lo que has vivido tú con algún joven así como ella su experiencia ¿cuál ha sido tu experiencia que más te llega que más te ha dejado esa satisfacción de estar ahí? pues hay muchísimas cosas cuéntame una la más fuerte madre el testimonio es que dan los muchachos una ocasión un muchacho lo vimos que veía muy rebelde decía que no se iba a quedar a nuestro grupo él se tenía que ir que no quería estar ahí y nos pusimos un poco tristes porque dijimos pues estamos haciendo bien las cosas pero Dios fue el que obró el muchacho se quedó y cuando salió de ahí salió diferente transformado encontró lo que quería le dimos su espacio tratamos de entenderlo tratamos de saber tratamos de escuchar qué es lo que él quería porque tal vez nosotros le podemos dar lo que nosotros tenemos pero si no sabemos lo que él quiere es imposible tratar de llegar a su corazón sabemos que Dios es el que va a llegar a su corazón que Jesús va a habitar en su corazón pero en ese momento nosotros salimos también bendecidos satisfechos por haber podido escuchar la voz de Dios por dejar que ese muchacho fluyera porque Jesucristo nos permitió que ese muchacho estuviera ahí con nosotros compartiendo en su momento en su espacio sin forzarlo a nada y fue de veras que es un testimonio que ha dejado marcado a muchos de nuestros compañeros cuando sale el muchacho dice esto fue como un fin de semana en el cielo wow realmente tú Vicente sé que tienes muy poquito dentro del grupo pero cuál ha sido ahorita hasta el momento tu experiencia algo la satisfacción más grande que has visto ahí creo que la satisfacción más grande que veo es que hay una una familia una familia con la cual podemos contar para nuestros problemas o nuestras carencias como lo mencionaba Leti y tenemos ahora sí que la oportunidad de poder aprender de grandes personas como Siris como Leti y otros coordinadores que están y personas parte del grupo que están para servir y para dar a los que necesitamos así es que eso es lo que más me llena de poder acercarme más y de poder aprender más de lo que es Dios Jesús conocerlo mejor por medio de mis hermanos por medio del ejemplo que nos dan ellos y todos los demás en el grupo y eso es lo que más me llena en este momento obviamente pues voy comenzando pero vienen muchas experiencias ya ves como están ellos emocionados así pues me estoy contagiando poco a poco y bueno eso es es muy bonito a mí me gustaría Leti que si les puedes dar un mensaje a padres de familia que nos estén escuchando que tienen hijos que pues se les han ido por las drogas el alcohol pero les dicen vamos vamos a un grupo y que no pueden hacerlos entender ¿qué pueden hacer ellos como padres de familia? yo lo que siempre les digo también a nuestros compañeros solo a los padres de familia pero a nuestros compañeros también dice yo quiero que mi amigo vaya pero le digo y me dice no y yo les digo este oren pídanle a Dios háblenle a Dios primero de esa persona y verán que él hará esa obra en ese corazón que está duro y a los padres de familia yo les diría que si cuando eran bebés no se dieron por vencidos ahora mucho menos porque yo creo porque yo creo que ya están en la etapa de los 17 18 19 años y es triste es triste ver que un padre a esa edad es cuando dice aquí tiro la toalla ya está grande ya puede el solo no ahí es cuando más tenemos que echarle ganas cuando tenemos que poner ahora sí que nuestro 101% porque es ahí cuando más nos necesitan fíjate que dijiste una palabra clave y yo conozco algunas personas que dicen ya no saben qué hacer con sus hijos y ya nada más esperan que cumplan los 18 años y decir que haga lo que quiera ya no voy ya no puede hacer nada tiene los 18 años que se vaya de la casa pero como dices tú yo creo que es en el momento en que más nos necesitan y esto es para para todos los padres de familia que nos escuchen y que sepan de ustedes es como realmente una entrada al cielo una esperanza el que existan grupos como el de ustedes y tú Osiris qué les dirías no a los padres de familia qué les dirías a los jóvenes que están metidos en situaciones como digamos las gangas es complicado verdad tal vez ellos han encontrado ahí un refugio han encontrado lo que han querido nadie ahí ya nadie les dice nada tal vez se sienten como una hermandad y les pido que se pudieran acercar a este movimiento también o movimientos que también te hagan que te dejen porque no sé tienes que fortalecerte tienes que hacer algo por tu mundo si es que quieres que cambie tal vez ya te gustó hacer en la maldad pero también existe el otro camino puedes hacer la bondad puedes ayudarle a alguien hasta mismo ahí dentro de las gangas puedes hacer algo bien por tus hermanos puedes ayudarlos a salir siempre y cuando tú quieras si no estás convencido no sabes lo que quieres no puedes salir adelante primero te tienes también que conocer conócete muchacho tienes mucho potencial mucho que tienes que hay guardado tienes todo un tesoro no sé si nada más te has conocido en ese ámbito tal vez has sido muy maltratado has sido demasiado ofendido y humillado en tu vida y tal vez por eso ahí encontraste el refugio donde nadie te dice nada estás en un momento donde dices aquí todos somos iguales he sufrido igual que él he sufrido igual que ella pero no también hay otros que también hemos sufrido igual que tú y te invito a que te acerques a estos movimientos tal vez jornadas te ofrecen este momento para que tú lo vivas hay muchos movimientos también porque no nada más te puedes quedar en uno solo te vas a quedar ahí en las gangas en las drogas en esos movimientos que tal vez hacen la maldad y toda la gente que va alrededor te está viendo que estás haciendo la maldad pero aunque tú no lo estés haciendo salta trata de cambiar tu forma de pensar dijiste compartiste un tema interesante ¿verdad? cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de vivir y si tú quieres de verdad un cambio cambia tu forma de pensar muchacho sí se puede gracias y Vicente a mí me gustaría que tú dieras un mensaje ella ya lo dio para los padres familia para los jóvenes y me gustaría que tú dieras un mensaje toda la gente en general tú como servidor que también nosotros como padres de familia que venimos a este país que solamente nos dedicamos a trabajar de una rutina del trabajo a la casa de la casa al trabajo no tenemos tiempo más que para lavar para hacer la despensa y no tenemos tiempo para nuestros hijos ¿qué mensaje les das tú a todas esas esas familias en general? bueno sabemos obviamente que al principio es un poco difícil el llegar a un país nuevo una cultura nueva donde pues creo que lo principal es trabajar para sobresalir pero una de las cosas bien importantes que tenemos que tener en mente es el hecho de que los hijos especialmente si tenemos hijos nos necesitan o tenemos que tener esa unidad como familia porque eso es lo que como lo mencionamos lo mencionaron se está perdiendo esa unidad de familia y es por eso que porque los padres trabajan más no están en casa no les ponen atención aunque a veces si están en casa y no les ponen atención a sus hijos así es que ustedes saben quiénes son los hacemos a un lado y ellos buscan como dice Isis buscan donde se encuentran más más este como que donde los aceptan mejor dicho donde los aceptan y a veces son los lugares incorrectos como las gangas como pero con personas que básicamente hacen la maldad y lo único que les puedo decir yo a los padres es tenga conciencia de su vida yo sé que a veces es bueno trabajar y tener buena casa y tener una camioneta con unos rines 24 como muchos lo queremos pero la esencia de la vida se está perdiendo que es la la unidad de la familia el tener esa calidad de tiempo porque es es cierto y lo vemos en todos lados hoy en día con la con los teléfonos con los todos los aparatos electrónicos puede estar la familia comiendo en la mesa pero todos en su propio mundo y se pierde esa unidad por completo calidad de tiempo es estar presentes escucharlos convivir compartir pero que sea sin ninguna distracción creo que eso tienen que tenerlo bien en mente porque yo lo veo constantemente y una de las cosas bien importantes es esto sé el ejemplo que quieres ver en tus hijos no le pides a tu hijo que deje el celular o que deje de ver televisión cuando tú lo estás haciendo especialmente tú le dices y tú lo tienes en la mano eso es imposible los hijos no van a hacer lo que les pides los hijos van a hacer lo que tú haces entonces es bien importante que tengamos en cuenta eso sé el ejemplo que quieres ver en los demás y creo que con eso este pues nos lleva a mejorarnos para mejorar los hijos mira que a mí también ya me estás regañando yo para todos es que sabes que es una realidad que los aparatos electrónicos nos están consumiendo y realmente nos están llevando a perder la comunicación con nuestra familia hasta con nuestros amigos incluso hasta en el trabajo a todas horas estamos queriendo sacar el teléfono y yo creo que también voy a trabajar en eso me gustaría saber si en este momento podríamos hacer una pequeña dinámica de las que ustedes hacen con los jóvenes ¿se puede o no se puede? sí ¿qué tipo de dinámica? no sé porque yo no sé qué tipo de dinámica de lo que pasa dentro del retiro no podemos hacer nada absolutamente nada no de ahí sé que no pero de lo que pasa afuera sí pero algo no sé alguna canción que tengan no sé alguna pequeña no sé dinámica que hagan sencilla de integración o de no sé antes de que te haga la dinámica déjame te cuento un poquito de nuestra historia de el movimiento de jornadas de vida cristiana espíritu santo nosotros tuvimos nuestro encuentro aquí en este en la iglesia de San José que está aquí en la cuarenta y siete bien cerquita ¿verdad? sí bien cerquita y estuvimos este veníamos todos los domingos por casi cuatro años a prepararnos desde allá desde yo desde Hotman Estates Osiris desde Manpróspera y fíjate que eso eso es algo que quisiera compartir de que cuando Cristo te llena de ese amor no importa la distancia no importa lo que tengas que hacer para llevar su amor a otras personas y pues vamos a hacer una dinámica creo una canción que nos encanta y que nos identifica como movimiento ¿verdad? Osiris ¿verdad Vicente? claro que sí 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 a ver ustedes entonces mira nos tenemos que poner de pie claro ¿está bien? sí nos podemos poner sí a ver vamos a decirle aquí a las cámaras a ver si nos capta tú empiezas ¿ok? vamos a decirle cuál miren que yo también yo también lo quiero hacer porque imaginen que yo soy una joven que va llegando ay ya te lo vas a sentir joven ¿eh? tú no sigues ¿ok? ahí va la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú y para 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 papá hey kikirikiriki hey kikirikiriki hey kikirikiriki 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 hey skin bomboli body body skin bomboli body body jornadas jornadas chiquitibumbombita chiquitibumbombita jornadas jornadas tiene dinamita muchas gracias con eso ya se desinhiben los que van llegando pero sí lo que me gustaría saber es que por ejemplo si ahorita llegara alguien que esté así y que no haga nada y que pase un buen rato porque así son los jóvenes cuando dice yo no y no y ahí me voy a estar ¿qué actitud toman ustedes? hace en el retiro del pasado ¿qué fue? en noviembre llegó un joven así igualito, igualito tenía 17 años no, él no quería hacer nada y estaba así yo recuerdo que en mi trabajo me regalaron una playera de fútbol de los Mustang no les estoy haciendo promoción pero sí ok, entonces este pues yo recuerdo que yo dije me la voy a llevar no sé por qué pero yo me la llevo y me la llevé y en el segundo día me la puse y ese muchacho que no hablaba que no decía nada vio mi playera y me dice oye ¿eres de los Mustangs? y yo no, pero sí los conozco a todos yo creo que Dios actúa exactamente misteriosísimamente y eso nadie lo puede negar porque de lo más sencillo de lo más simple Dios hace cosas grandes fíjate la playera ni siquiera por qué te la pusiste y era fue lo que hizo que rompiera la salida exacto exacto y ese joven se fue lleno del Espíritu Santo yo veo sus posts en Facebook y él agradece a Dios todos los días porque le cambió la vida ¿verdad? y te digo son tantas cosas tantas historias tantas vidas transformadas que tú dices wow yo quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida ¿cuántos años llevas Leti? en esto en jornadas llevamos seis años cuatro aquí en San José y dos años allá en el en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe vamos para tres años ¿en el mismo tiempo tienen ustedes? todos nosotros tenemos un grupo de jóvenes antes ¿y ustedes se conocieron ahí? no en otro grupo que se llamaba Chidos y ¿sabes por qué Chidos? no que te diga Osiris Cristo hombre y Dios ofrece salvación wow y luego la palabra que usan ahora está bien Chido nosotros te digo como hace rato te comenté que nos preparamos para poder ir a abrir esta escuela allá en los suburbios porque no había nada por allá nosotros nos atrevimos a tomar ese reto a decir ok está bien señor a donde tú digas vamos para allá y pues gracias a Dios el Padre Miguel nos abrió las puertas para hacer una prejornada lo cual ya se aproxima los invitamos ¿cuándo es? dígame por favor el 29 de mayo el 29 de mayo ¿a qué hora es donde? todos los datos a mí me encanta esto y Elizabeth lo sabe así es que órale después la vamos a traer aquí a un programa de jornadas de siempre dinos todos los datos a qué horas dónde cómo cómo es que pueden entrar los chicos todos los datos por favor pues la prejornada es una preparación para lo que va a ser el retiro de tres días que va a ser el fin de semana de Memorial Day sí sí que es el qué el 27 28 29 y 30 y las prejornadas son el 21 y 22 de mayo en Santora de Nuestra Señora de Guadalupe en el Centro Pastoral este ahí vamos nos van a ver porque habemos muchos muchos jóvenes que no solamente hacemos la diferencia pero que te van a recibir y te vas a quedar así como wow ¿qué es esto? una pregunta esos cuatro días se quedan a dormir ahí van regresando a su casa ¿cómo es el movimiento? sí cuéntale un poquito a ustedes pues ahí nos quedamos a vivir la experiencia este tenemos este que estar todos juntos reunidos este hacemos la convivencia ahí nos quedamos no pasa nada no pasa nada son tres noches tres noches llegan ahí este fin de semana va a ser llegar el viernes y se duermen ahí el viernes el sábado en la noche el domingo en la noche pero el lunes no se van a querer ir van a querer quedarse a dormir pero les vamos a decir sorry ya subió la renta aquí el joven ingeniero quiere preguntar algo a ver a ver joven gracias gracias por lo de joven gracias Elizabeth una pregunta este ya están ahorita motivados pero yo tengo un amigo por ejemplo no lo tengo pero yo quiero yo quiero saber no es que se me ocurre este como hacen ustedes para que una persona un joven que está en la calle este que ustedes lo quieren este ingresar al grupo que forma la utilizan que preguntas utilizan o que palabras utilizan para que ellos esas personas se animen a estar o entrar en el grupo tienen alguna fórmula o este que es lo que hacen pues como te dije al principio simplemente llegas te acercas tienes que ir confiado tienes que saber lo que estás haciendo porque si le llegas al joven así como tímidamente no te va a creer lo que estás haciendo tú tienes que creer lo que estás haciendo si estás entregado con Cristo y Cristo va contigo el muchacho se convence y radias esa felicidad dice wow es interesante lo que ese muchacho me quiere venir a dar se siembra una semillita en su corazón tal vez en ese momento no va le dejamos un flyer utilizamos la propaganda utilizamos también los medios de comunicación nos anunciamos en Facebook Instagram donde sea tratamos de hacer eso hacemos póster también pero le dejamos el flyer tal vez tú no quisiste ir esta vez para la próxima te invitamos Osiris yo yo este convénceme a mí convénceme a mí al de cuenta vas caminando por la calle sí bueno pon el escenario que tú quieras oye estamos aquí en frente nos conocimos aquí del estudio convénceme a mí de yo ir yo querer entrar al grupo de de jornadas hola cómo estás disculpa cómo te llamas Ramón oh qué tal Ramón mi nombre es Osiris gracias Osiris cómo estás bien gracias a Dios bendecido oye qué crees este fin de semana vamos a tener un encuentro vamos a tener un retiro allá en la iglesia pero no es como el que tú piensas tal vez tienes un concepto este equivocado de un retiro ok qué concepto tienes de retiro perdón pues es demasiado religión no estar orando ahí verdad todo el tiempo es muy aburrido no para nada mira tú como joven tienes muchos dones y talentos tal vez los tienes ocultos a ver este cuál es su talento no sé me gusta este pues me gusta trabajar duro nada más en lo que sea oh de verdad sí oh pues entonces tú cabes aquí con nosotros nosotros también nos gusta trabajar muy duro hay personas igual que tú que les gusta estar este dedicadas al trabajo este viven también tratan de este organizar su vida para poder compartir contigo no pero es muy aburrido no para nada aquí te la vas a pasar qué es lo que hacen vamos a andar brincando chiflando cantando vamos a andar bailando bailando vamos a hacer bailar también bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a poder usar el celular y vas a poder usar tu celular también cómo ves qué cantan qué bailan ah pues canto alabanzas para Dios Cristo también pero también este podemos bailar esta música de la que ponen en cualquier parte eso este no este no te espante de que digas además te vas a mira a ver qué haces todos los días trabajo este vivo vivo trabajo este como duermo todos los días bueno pues este nosotros te invitamos a que vivas algo diferente algo que nunca has vivido algo que tú te vas a quedar y vas a decir quiero vivir más días de estos ¿por qué? porque hay de todo hay de todo mira tenemos momentos de reflexión tenemos momentos momentos en los que tú compartes con más personas si no te gusta hablar pues también te podemos escribir ¿ves? entonces hay de todo también y no nos vamos a dormir y mira y lo más emocionante de todo esto yo creo que es que hay un millón de sorpresas muchas sorpresas ¿cómo qué sorpresas le tienen ahí? pues si te diría ya no serían sorpresas entonces por eso no te puedo decir pero lo único que sí te puedo decir es que te tienes que volver como un niño y yo creo que ese es el problema de muchos adultos ¿verdad? dicen que hay más muertos vivos que en el panteón ¿por qué? pues porque estamos vivos pero no disfrutamos de la vida no sacamos ese niño que está dentro de nosotros no queremos dar todo lo inmenso y grandioso que somos como seres humanos entonces tú yo veo que tienes una voz muy bonita de locutor ¿será? sí tiene la voz de convencimiento entonces ¿qué? ¿te animas a venir a vivirla? pues si tú me invitas sí voy ya está a ver yo voy a hacer otra de esas berrinchudas que dicen bueno ¿y dónde me voy a dormir? pero si es en el centro pastoral y no es un hotel ¿dónde me voy a bañar? no puedo andar con el cabello sin que yo lo traiga laseado ¿cómo le voy a hacer? cuéntame Leti a ver hombre convénzala tú como mujer te toca a ti miren no 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 es que mira yo pienso que cuando existen esas muchachitas y que son bien bien especiales bueno no especiales simplemente ellas les encanta la belleza ¿verdad? de esas que dicen me tapa un ojo me tapa un ojo no tengo nada que ver sí así también tenemos de esas muchas ahí porque le he dicho a varias personas del grupo esa pregunta me la han hecho niña ¿dónde me voy a dormir? si me voy a poder bañar y que el cabello y que el maquillaje y que no sé qué sí te vas a poder bañar y de una manera diferente vas a tener una cama pero también bien diferente vas a poder alasearte el pelo claro que sí pero te vas a tener que levantar más temprano de lo costumbre eso sí ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más te impide a ir? pues nada más eso o sea no te preocupes todo va a estar muy bien te la vas a pasar muy muy bien que hasta te vas a olvidar de hacerte el pelo de dónde estás durmiendo y también de qué vas a comer ¿eh? porque vas a estar muy bien pues sí vamos a ir ¿verdad que sí? amigo Ramón por ahí se llevan a su amiga por eso es que cuando a ver acá por acá atrás tenemos también una niña berrichuda que no quiere ir ¿es solamente para gente conflictiva? yo no soy conflictiva a ver a ver sin buena pregunta hola hola yo nada más quiero preguntar yo estoy escuchando que para para gente no sé drogadictos gente de la calle gente conflictiva yo no soy conflictiva yo yo me porto bien ¿es ok? entonces yo creo que esto no es para mí yo creo que Cristo quiere nacer en el corazón de cada ser humano ¿no? yo creo que esa fue su misión de venir aquí a la tierra el venir y salvar las almas soy yo digo que aunque tú seas buena puedes ser súper buena y pues la invitación es para todos de veras y es interesante este movimiento porque también conoces a todos los líderes de tu tiempo ¿qué está pasando? ¿qué están viviendo los jóvenes? y tú te complementes y dices oh tal vez estoy mal o estoy bien que bien ahí la llevo ¿verdad? tal vez no es una comparación pero dices wow esto es lo que vivo soy parte de o sea soy parte de este planeta soy parte de esta comunidad y me siento más de aquí entonces todos son bienvenidos todos bienvenidos no es específicamente para un sector de la población es para todo mundo todos los jóvenes que quieran conocer de Cristo para todos los que quieran no se les cierre las puertas a nadie y nuevamente pueden decir de qué edad a qué edad pueden entrar también den más datos sobre la jornada qué día qué hora nuevamente por favor bueno que ya lo hayan dicho pues es para a personas de 18 a 35 años muchas veces decimos que es para jóvenes pero es para jóvenes adultos ok porque a veces que se confunden con los adolescentes claro si son bienvenidos a vivir la prejornada las personas que son menores de 18 de 17 años los admitimos todavía para vivir la prejornada y pues ya para que sea una preparación para después cuando cumplan 18 vivir la jornada el horario es el día 20 20 20 21 tienen que llegar más o menos a las 8 para las registraciones y este hasta las más o menos como a las 4 de la tarde termina esto ¿tiene algún costo? la prejornada no la jornada tiene un pequeño costo de 40 dólares si no obtienes dinero para pagarla no te preocupes tú puedes ir ¿qué es lo que tienen que llevar su sleeping bag o algo así? todos los utensilios de limpieza personales dos o tres mudas de ropa también no te llevas todo tu armario con su maleta ¿no? la niña berrinchuda viajar ligero todo y este y si nada más cosas de uso personal no se te olvida tu almohada si también tienen que llevar una cobija una almohada y pues para las niñas berrinchudas su osito de peluche ya que nos convenciste y su paleta de esas de colores ¿no? sí oye ya que nos convenciste ya por la edad no califico pero no te preocupes como yo les dije ustedes pueden venir a vivir la prejornada ¿sí? de hecho estaría bien que fueran les hago la invitación ya a ustedes tres pues para que se vuelvan niños por un día yo sí quiero preguntarte bueno en lo personal mi hija quiere quiere entrar y me dice es que yo quisiera ir a la prejornada aunque después en otra ocasión tome la jornada ¿eso es posible entonces? sí ¿es posible? ok sí claro es más de hecho hasta puede ha habido muchos casos en los que las muchachas o los jóvenes dicen es que no me dan permiso en el trabajo es que es que esto es que el otro pero sabes una cosa Elizabeth todos tenemos un momento Dios nos llama a cada uno en un momento preciso Dios no se equivoca entonces hay veces que salen de la prejornada y dicen forget about the work yo quiero ir al retiro ¿sí? entonces es eso es Dios moviendo el corazón a las personas y a tu hija la venimos invitando desde hace mucho tiempo no y esta vez y esta vez y no no yo siempre la estoy impulsando pero no quiere pero esta vez yo ya no le dije nada sino que ella escuchó y ella fue la que se acercó a preguntar que que con quien podía informarse le digo ahora si te interesa ¿verdad? entonces sí el pretexto también es el trabajo para ella pero pero sí ya ya ella se interesó por lo menos de ir a ver a vivir la prejornada y yo creo que como dices tú el vivir y conocer pues ella solita va a decir no me importa el trabajo yo me voy bueno pues vamos a un corte comercial porque ya casi nos tenemos que ir y vamos a para que vayan preparando su mensaje final después de este corte comercial muchísimas gracias por estar aquí gracias casa es el lugar donde formar una familia también es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar nuestro trabajo consiste en educar ayudar asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad ser dueño de un espacio en este grandioso país tu casa tu hogar mejora tu estilo de vida o mejor aún mejora el estilo de vida de tu familia utiliza este número 708-785-6956 llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties MLS 229744 miembro de NAR Equal Housing Opportunity Anuncia tu producto o tu servicio con nosotros somos 100% profesionales adaptamos el comercial a tu gusto marcan 773-450-4239 o visita la radiola 26.com y contáctanos la radiola 26.com una radio llena de estrellas Transmitiendo desde Chicago, Illinois para Chicago y el mundo la radiola 26.com una radio llena de estrellas Regresamos aquí a su programa Secretos del Corazón con el grupo de Jornadas muchísimas gracias por estar aquí gracias gracias por gracias por inyectar esa fíjense que al principio estábamos así como medio zapachorrados pero llegó Leti pues puso aquí como energía aquí en esto sí ya estábamos así como que ya casi nos dormíamos Rosalinda Rosalinda Villaseñor bueno pues saludos saluden a todos los chicos saludos Rosalinda un gusto compartir siempre contigo siempre nos hace Rosalinda siempre nos has dejado un gran ejemplo gracias y seguimos adelante Dios te bendiga pues saludos a todos los chicos de jornadas y todo Jesús por María y toda María para Jesús ellos respondieron yo lo sé ya nos tenemos que ir me gustaría que hace rato ya nos hice que dieron un mensaje para los padres de familia a los jóvenes para la gente en general pero un mensaje que salga desde aquí desde lo más profundo de su corazón de cada uno de ustedes para toda la gente que nos esté escuchando Leti primero las damas ay gracias siento que no hay felicidad más plena más total que vivir un encuentro con Dios y yo de veras así como estamos creados mente cuerpo y alma pues también el alma necesita su alimento y pues yo de veras que siento que mi vida cambió y que soy otra persona gracias a ese amor de Jesucristo y yo quiero decirles que él es el camino la verdad y la vida y solamente siguiendo a él podemos hacer de este mundo un mundo mejor gracias Leti Osiris ay pues es una emoción tan grande que siento aquí en mi corazón poder estar aquí en este momento sé que las ondas de radio llegan infinitamente a todas partes se meten por todas partes este mensaje puede ser que no nada más llegué de aquí en Chicago escuché que tal vez se va a todos los estados a donde hablen español y hasta donde hablen inglés no van a hacer traducción y pues yo te digo joven y todas esas personas que andan vagando y que no han escuchado Dios que no has escuchado palabras confortantes si tú te atreves a buscarlas ahí están hay veces que al lado de tu casa en tu misma comunidad ahí las tienes me gustaría que te activaras y que conocieras más a tu comunidad es de veras un mundo tan inmenso tan hermoso tan bello tal vez escuchamos mucho que siempre hay mucha maldad en el mundo pero nadie habla de toda la bondad que está pasando también todas esas personas que están orando todas esas personas que están haciendo el bien todas esas personas que están ayudando a nuestros hermanos dignificados en todos los estados repúblicas en todos los países ellos siguen adelante y no se dan por vencidos porque siempre han creado un mundo mejor todas esas personas que nos han dejado buen ejemplo seguimos adelante ellos fueron pilares fuertes nos dejaron un gran ejemplo como lo fue Jesucristo y aquí seguimos hasta el día de hoy gracias Osiris Vicente bueno yo estoy emocionado porque voy a vivir mi pre jornada y jornada este mes y bueno si eres tal vez como yo que eres un poco incrédulo sobre todo lo que se está hablando y la posibilidad y la oportunidad de poder experimentar algo nuevo conocer a Jesús te invito a que vengas a vivirla con nosotros que la vengas a vivir conmigo que yo seré parte de ella y experimentemos juntos aprendamos y conozcamos conozcamos más a Jesús a Dios por parte de estos muchachos que están aquí representando al grupo y obviamente aprendemos más de ello date la oportunidad de aprender algo nuevo date la oportunidad de conocer porque a veces nos cerramos a cosas nuevas pero simplemente porque somos ignorantes de esa información date la oportunidad como yo me la estoy dando y bueno yo voy a estar viviendo la pre jornada y la jornada con los muchachos te invito a que me acompañes y seamos parte de esta jornada y este gran movimiento gracias y me gustaría muchísimo que si me pueden pasar no sé si tengan un flyer para que yo lo pueda compartir en mi página de Secretos del Corazón y también le voy a pedir a quien ingeniero que lo pueda poner todos los datos en la página de la Radiola 26 para que podamos llegar a más jóvenes y que se puedan integrar con ustedes también me gustaría que alguien diera algún número de teléfono por si alguien también puede pedir informes el número de teléfono de algunos de ustedes pues mi nombre es Leticia Cruz me gusta que me digan Leti y mi número de teléfono es el 847-702-5233 847-702-5233 gracias y bueno yo quiero cerrar aparte de la reflexión que siempre doy en este programa quiero decirles que referente a todo lo que ustedes dijeron Dios Dios es perfecto Dios no se equivoca por algo estamos aquí y bendito Dios que como dice Osiris los medios de comunicación son fantásticos hay personas que no solamente en Chicago créanme que nos escuchan hasta en España en cuántos países nos escuchan ingeniero cerca de 28 países 28 países ha habido personas que incrédulas que nos dicen no es posible verdad como nos van a estar escuchando en un lugar donde no se habla español pero yo creo que los latinos estamos en todo el mundo y si este mensaje que ustedes están dando es para yo creo que va a haber muchas este mensaje va a llegar para muchos corazones no solamente para uno para cambiar mentes cambiar vidas cambiar corazones así que Dios los bendiga por esta misión que están haciendo gracias y también doy gracias a Dios porque los ha puesto a ustedes tres en mi camino por algo sucedió por eso yo los conocí en algún momento bueno yo creo que en algún momento no nos habíamos conectado de alguna forma pero que bonito que estén en este momento aquí y pues a Vicente también lo conocí pues ahí sirviendo también en la iglesia así que estoy muy agradecida y de verdad que Dios los bendiga este programa Secretos del Corazón yo fue creado para que pues demos aquí un mensaje de fe de esperanza a cualquier persona que esté viviendo situaciones difíciles y no solamente a jóvenes, niños, adultos a todas las personas y que mejor que ustedes hayan sido un secreto más de este programa muchísimas gracias gracias y fíjense que yo siempre cierro este programa con una reflexión iba a decir una reflexión pensada en nuestras madres que fue el día de las madres pero la voy a cambiar y sobre todo por lo que dijo Leti que dice que nosotros seamos un poco como los niños y pues ya que también fue el día del niño esta reflexión la dije en un programa de radio que no sé si me dejen mencionarlo en un programa de radio donde fuimos invitados que fue en el 12-20 de SPN AM SPN Deportes ahí fuimos invitados del programa de Soy Real Promotions y bueno pues ahí compartí esta reflexión y se las voy a compartir a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando y bueno pues dice así el sueño de un niño un día platicando con un niño de tan solo 10 años le pregunté ¿cuál es tu sueño en la vida? de lo cual él respondió mi sueño es muy pero muy grande quisiera que los adultos pudieran salir de casa sin preocuparse como luce su cabello o si combina su ropa quisiera que solo simplemente pudieran salir felices hacer lo que van a hacer sin importar el que dirán quisiera que los adultos pudieran salir a ser amigos de manera fácil y espontánea con confianza y entrega quisiera que los adultos pensaran que los dulces son mejores que el dinero pues se pueden disfrutar y se pueden comer quisiera que los adultos pudieran abrazar y amar a sus padres todos los días y que valoraran que la familia es lo primero que hay en la vida quisiera que los adultos aprendieran que el mundo es de honestidad y bondad y que no deben jamás mentir pues las mentiras hieren y destruyen quisiera que los adultos tuvieran más fe en Dios y no se dieran por vencidos quisiera que los adultos pudieran sentirse libres de ser ellos mismos de hasta bailar y cantar sin necesidad de sustancias que les den valor para hacerlo sin miedo al ridículo quisiera que los adultos pudieran perdonar de manera espontánea e inmediata sin guardar rencores quisiera que los adultos no se preocuparan demasiado por sus bienes económicos sino que se preocuparan más por lo que valen los bienes que nos dan la calidad del tiempo quisiera que los adultos supieran soportar el dolor y pudieran levantarse de sus caídas y tropiezos y lo volvieran a intentar quisiera que los adultos pudieran amar desinteresadamente valorando lo que hay dentro de su corazón y del corazón de quien se ama quisiera que los adultos encontraran momentos de felicidad en las cosas más sencillas como soñar frente a la luna reír bajo el destello del sol correr bajo la lluvia y saber que la vida es tan sencilla y tan hermosa y solo hay que saber disfrutarla instante al instante ese es el sueño más grande que cualquier niño quisiera pues si los adultos tuviéramos un poco del alma del niño que llevamos dentro el mundo sería distinto el mundo sería de paz de armonía de respeto y los adultos seríamos más felices y al mismo tiempo los niños creceríamos siendo adultos felices así que jamás dejes de ser un adulto con alma del niño así que los invito a que se integren aquí al grupo de jornadas y saquen ese niño que llevan dentro y muchísimas gracias por estar aquí gracias nuevamente a ustedes y gracias a toda la audiencia gracias por su preferencia al programa secretos del corazón se despide de ustedes su amiga Elizabeth Dweck hasta la próxima y muchas gracias y un beso para todos hasta la próxima y Gracias por ver el video.